Al menos seis soldados sirios han resultado heridos tras el estallido de un artefacto colocado en su vehículo que se encontraba próximo a un convoy de observadores de Naciones Unidas. El incidente ha ocurrido en el sur del país, cerca de Dera, la ciudad en la que comenzaron las protestas contra el régimen del presidente Bashar al-Assad en marzo de 2011. Ayer el enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe a Siria, Kofi Annan, advirtió al Consejo de Seguridad de que su plan de paz puede ser la última oportunidad para evitar una guerra civil, dijo. El exsecretario general de Naciones Unidas también se mostró pesimista al afirmar que el cese de la violencia entre fuerzas del régimen y fuerzas opositoras no está siendo respetado y denunció además la intensificación de las violaciones de los derechos humanos. Mientras, la coalición, encabezada por el partido gubernamental BAS del presidente Bashar al-Assad, asegura haber conseguido una gran mayoría de los escaños del Parlamento en las legislativas del lunes. Unas elecciones, las primeras multipartidistas desde 1963, que han sido boicoteadas por la oposición, que las califica de farsa.